Amigos de Excedra, hoy estamos en Palacio de Gobierno, en esta área que es el Salón de Recepciones. Agradecemos a la Gobernadora Tere Jiménez por recibirnos. Gobernadora, ¿cómo estás? Muy bien, Mario Luis, muy contenta de esta entrevista y pues agradecida con la ciudadanía que nos dan la oportunidad de trabajar por Aguascalientes. Vemos lo que comentábamos ahorita antes de comenzar. Este salón nunca lo abrían, solamente para la ceremonia del grito y nunca nadie venía para acá. Sí, pues es un salón, la verdad que se ocupa nada más en ciertos eventos, creo que uno al año, dos, tres, no sé los que… Pero la verdad, ahorita platicábamos del siglo XVII, que es este edificio que todavía pues tiene algunas cosas de ese siglo y que pues se ha ido poco a poco reestructurando, pero este es el Palacio de Gobierno del Estado. Sí. Gobernadora, pues 100 días. Te vemos con mucho trabajo, muy activa, pero muy contenta. Te vemos muy contenta en los eventos, te vemos con la gente, se te acercan, nos abrazas, les das un abrazo sincero además, porque no se puede engañar cuando una persona se acerca sinceramente a otra. Vemos que se te acerca sinceramente y les respondes de manera sincera. ¿Cómo has sentido estos primeros 100 días? Pues bueno, son 100 días de muchos retos, de muchas acciones, implementar programas, terminar con algunos programas que estaban pendientes, como es Tercer Anillo, esa hora tan importante. Empezamos con la primera etapa, que son 100 millones de pesos, pero faltan otras etapas. En estos días estuvimos ya viendo cuáles más siguen. Vamos a seguir ahí en Pensadores y Pintores, Mahatma Gandhi, otras etapas importantes, las laterales, que también tendremos que intervenir para que quede perfectamente bien todas las etapas de Tercer Anillo, y que tenga pues estas partes de movilidad, del tema de respeto al peatón, al ciclista, y que podamos pues caminar seguros. Muchos niños pasan de Tercer Anillo a Segundo Anillo, a las escuelas, queremos que estén seguros. ¿Se vendrán complementando con pasos peatonales? Porque también, bueno, el paso de Tercer Anillo es ya de por sí peligroso y pavimentado. Sí, sí, va a haber algunos pasos peatonales, estaremos observando, ya de hecho están en el análisis, ya hay algunos análisis, porque hay algunas zonas donde viven más personas o más niños que están pasando al Segundo Anillo, a las escuelas. Entonces, tendremos que ver la manera, si está programado. Sin embargo, pues primero ahorita es pavimentar con concreto hidráulico, posteriormente ya estaremos interviniendo para los pasos peatonales, y también con pues todo lo que marca la ley de movilidad. Me imagino que dentro de tus prioridades tienes mil cosas. ¿Por qué tu primer evento y la primera obra concluida fue este tema de Tercer Anillo? Primero porque le tengo un cariño especial e importante al oriente de la ciudad. Ahí inicié, ahí creyeron en mí. Sé que es una zona donde tenemos que demostrarles muchas obras, acciones, programas, y aparte estaba horrible el Tercer Anillo. Entonces, algunas obras que logramos hacer, pero falta demasiado, y tendremos que ver la forma de, pues cómo va creciendo también toda esa parte oriente, que ya hay más de 500 mil personas que viven allá. La mitad, sí, la mitad vive allá en toda esa zona oriente, en Villas de Nuestra Señora, en Palomino, Pensadores, Pintores, Valle de los Cactus, Guadalupe Peralta, Rodolfo Landeros. Todas esas zonas merecen, pues ahora sí que vivir con calidad de vida. Y nosotros, en gobierno del Estado, lo que pretendemos es que todos tengamos igualdad de circunstancias. Así como está el primer cuadro de la ciudad, o tenemos el norte de aquí del Estado, y de la ciudad, pues que también podamos implementar programas de infraestructura, deporte, cultura, programas de vivienda, programas de salud. Y todos estos programas tendremos que cuidar cada comunidad, cada colonia, para que haya infraestructura, para que tengan los servicios indispensables, tendremos que ver la manera de que la gente diga, estoy bien. Y eso lo tendremos que hacer en coordinación con los presidentes municipales, que vivan seguros, que tengamos un Estado con este programa que se llama Blindaje Aguascalientes, que no solamente es poner las puertas de acceso, estas dos puertas que ya están en la primera etapa, ya fuimos a poner la primera piedra en asientos, que es la carretera Loreto-Zacatecas, ahí se van a poner dos puertas, en la próxima semana vamos a poner otra puerta, también allí en Calvillo, y cámaras con reconocimiento facial y de placas, más cámaras que nos ayuden a prevenir y sobre todo que nos ayuden a detectar cualquier tipo de delito, y que en el C5 pues tengamos más tecnología, coordinación con Fiscalía y el Poder Judicial, poder tener también oportunidad de pues trabajar con cercanía, como le decíamos en La Ribera, con el 4x4 en el tejido social, para mí es sumamente importante la prevención al delito, ahorita estaba viendo lo de las orquestas sinfónicas infantiles, para que hagan una por lo menos, una por lo menos en cada municipio, y poder extendernos posteriormente, porque es prevención al delito, cultura, educación, deporte, es prevención al delito, y vamos a seguir trabajando en el tema de seguridad pública. Ahorita que mencionas el tema de las orquestas sinfónicas, tú tuviste este programa en el municipio de Guasalentes, los niños tocan muy bien, no les piden nada a una sinfónica de adultos. No, y la verdad es que ellos, ya cuando crecían un poquito, ya llevaban dos años, ya hasta componen canciones, música, o sea, realmente, aparte que van a la escuela ya desde niños, pueden, pues ya, si quieren ser músicos el día de mañana, pueden obtener dos carreras, o sea, un oficio y a lo mejor otra carrera, pero ya saben que pueden seguir adelante. Los alejas de las pandillas, los alejas del liso, que vienen lo más importante, generalmente. Sí, por eso vamos a apostarle mucho a estas orquestas sinfónicas, a la cultura, a poder, pues, estar cercanos, escuchar a la población, a poder ayudarles desde los sectores de los jóvenes, con las becas educativas, que entregamos 12 mil becas en diciembre, que fueron más de 30 millones de pesos, que ya pusimos también 50 millones para las cuotas escolares y 40 millones para los uniformes escolares, que también en estos 100 días estuvimos trabajando fuerte para que se reactivaran las guarderías, estancias infantiles. Ahorita tenemos la convocatoria para 2 mil 500 niños, que se les van a entregar 600 pesos a las estancias infantiles, ya se estuvieron capacitando en estos 100 días, estuvimos ahí trabajando fuerte, programas, regresa el programa también de oportunidades, estamos trabajando en los programas para el campo, con presupuestos importantes que se entregaron 10 millones de pesos en diciembre, también para los programas del campo. Economía, la Secretaría de Economía tiene programas en SIFIA, hasta 5 millones de pesos con créditos, pero también hay programas como Emprendete, Impulsa, Poder Mujer, donde son apoyos económicos para que se capaciten, emprendan un negocio, van hasta los 150 mil pesos. Y pues agradecida porque realmente la gente ha respondido muy bien con los programas y vamos a seguir impulsando a la gente para que se sigan esforzando, van a estar los jueves de Bolsa de Trabajo, siguen llegando inversiones a nuestro Estado, ahorita tenemos 20 propuestas para inversiones extranjeras, pero no solamente es que inviertan los extranjeros, sino también, que son bienvenidos, también fortalecer a los comerciantes de Aguascalientes, se dio este programa de vivienda, 100 días, 100 viviendas, donde vamos a tener la oportunidad de ayudar a muchas personas que trabajan, se esfuerzan todos los días y que ahora ya van a poder acceder a una vivienda, donde el enganche lo pone el gobierno del Estado y hay mensualidades hasta de 2 mil pesos, pero ya están adquiriendo su vivienda en lugar de una renta. Entonces, pues decirles que realmente ha sido unos 100 días de esfuerzo, de mucha dedicación, que hemos estado trabajando fuerte para que el tema educativo salga adelante, el tema de salud, cada hospital es un mundo. Comentaba que hay derechohabientes del IMSS, que estamos ahorita haciendo las gestiones pertinentes para que tengan servicios adecuados de salud en Aguascalientes y lleguen los medicamentos, porque el IMSS es una instancia federal que hemos estado ya en pláticas con el director general del IMSS en México para poder seguir fortaleciendo Aguascalientes. Vienen dos hospitales nuevos a Aguascalientes, tanto uno en pabellón como otro en el oriente de la ciudad, con 300 camas en el oriente de la ciudad, que hay 370 mil personas que no tienen ni IMSS ni ISTE y se crea el Seguro Aguascalientes. Es el Seguro Popular Aguascalientes, el seguro que les ayuda a acceder a los servicios de salud. En marzo ya llega una máquina donde vamos a estar ayudando a la gente a que cuando vayan a un hospital, pues se les dé su receta electrónica y que posteriormente pasen con un código y se les entreguen una máquina. Si les pidieron o si les están diciendo van a hacer 3 aspirinas, pues se les entreguen las 3 aspirinas, sino antes como una caja que será. Pero necesitan despilfarro. Exactamente, y con eso vamos a poder equipar, que ayer estuve con las unidades médicas de salud rural, las personas que nos apoyan y nos ayudan en los lugares más lejanos de Aguascalientes. Ellos el día de ayer hacían unas propuestas para equipamiento, hacían propuestas para que podamos nosotros ayudarlos a que den un mejor servicio de salud hasta los lugares más lejanos. Se entregaron 4 ambulancias, van a llegar otras 6, vamos a estar trabajando fuerte para que este sistema de salud en estos tiempos después de una pandemia, pues podamos ayudarlos. Y la gente que a lo mejor no puede ir a un hospital, tenemos ya médico en tu hogar, que puedan ir hasta los hogares. Pues ahora sí que a darles este servicio importante de la salud. Con la verdad, ¿y llegaste imparable en 100 días con todo este tema? Sí. ¿Viene el Plan Estatal de Desarrollo también? Viene el Plan Estatal, se hizo una consulta con varios sectores, estuvimos en las universidades, se hicieron foros, hicieron también por páginas de internet, estuvieron recogiendo información de lo que la gente quiera aquí en Aguascalientes. Y pues en eso nos vamos a ir basando, la participación ciudadana, y siempre he dicho, Aguascalientes siempre participa demasiado. Y yo lo que quiero es que la gente hable, que se escuche y que nos diga si realmente vamos en buen rumbo. Y mi gobierno siempre va a ser un gobierno que sepa escuchar muy cercano y que siempre podamos dar soluciones a las necesidades. Me gustaría regresar un poquito al tema del blindaje. Vamos, todo esto no es posible si empezamos a tener problemas de filtraciones de los grupos que operan. Y para nada es un secreto, operan en Zacatecas, Roberto, Villa García, que lo tenemos pegado, el mismo, Lachona. ¿Cómo garantizar que no se te cuelen? Aparte de las puertas de acceso que nos platicaban, ¿cómo garantizar que no se te cuelen estas personas a ser aquí de las suyas? Pues primero, yo creo que nuestros policías, tenemos que tener mucha cercanía con ellos. Se hizo ya una homologación salarial, el policía que menos gane va a ganar 14 mil pesos cuando antes un policía ganaba 8 mil pesos municipal. Vamos a estar dándole los programas de vivienda, programas de becas para sus hijos, en las mejores universidades. Vamos a trabajar fuerte para que podamos seguirlos capacitando. Vamos a tener convocatorias importantes, de hecho ya hay convocatoria, ya tenemos 500 personas, pero necesitamos más personas porque pasan todavía los exámenes de control y confianza para que puedan entrar a la policía estatal, para que de acuerdo al número de habitantes tengamos a los policías en zonas donde lo vamos a requerir. Vamos a tener la policía de carretera, la policía metropolitana y pues eso va a ayudar a que podamos blindar, pero sobre todo más tecnología. Yo creo que la reacción debe de ser inmediata y sobre todo pues ser la prevención en las colonias, trabajar con el tejido social, darle las oportunidades a las personas que más lo requieran y bueno, pues ver la manera de que trabajemos con lealtad con el ciudadano. ¿Vienen más helicópteros? Pues mira, ahorita llegó el La Fuerza 1, que es un helicóptero que va a servir para seguridad, pero también para el apoyo a la salud. Por ahora está ese helicóptero, el municipio capital tiene otro helicóptero, entonces por ahora tendremos estos helicópteros. Sin embargo, pues vamos a tener drones, drones que van a estar sobrevolando en las partes de los lugares que colinan con otros estados y bueno, pues decirles que vamos a estar protegiendo a Aguascalientes. Bueno, así rápido, gobernador. Este es un año político sin ser político. ¿Ya te comienzan a presionar para el tema de candidaturas? ¿Vas a dejar los partidos o sí habrá que tomar una decisión? Pues mira, yo la verdad es que cuando decidí estar aquí en este gobierno, yo creo que tenemos que demostrar con hechos y administración una buena administración que sabemos gobernar bien y que sabemos hacer bien las cosas para que la gente tome buenas decisiones. Y bueno, pues la verdad es que el tema administrativo es lo que ahorita me compete. En el tema político ya llegarán los tiempos electorales y que es el próximo año, pero ahorita no, todo está muy relajado. Bueno, ahorita a trabajar y a dar... A trabajar fuerte. Perfecto. ¿Un mensaje final que quieras? Pues muchas gracias, gracias Mario Luis, por estos años que hemos estado informando con veracidad y sobre todo decirles que vamos a seguir trabajando muy fuerte por Aguascalientes. Gracias por la confianza, Aguascalientes, que este 2023 nos vaya muy bien a todos. Necesito de su esfuerzo, de su compromiso, de su trabajo todos los días para que Aguascalientes sea el gigante de México. Gracias, gobernadora. Gracias. Gracias. Gracias.